El gigante estadounidense de tarjetas gráficas Nvidia ha presentado en sociedad el más potente de sus superordenadores de inteligencia artificial, el denominado DGX-2. En la conferencia tecnológica que la compañía celebra cada año, el fundador y director general Jensong Huang expresó esta semana que se trata de una actualización mejorada de las últimas ediciones del DGX-1. Siguiendo los pasos de su predecesor, el DGX-2 está orientado al aprendizaje automático y a la investigación en inteligencia artificial. El nuevo superordenador, equipado con hardware de última generación, es en teoría 10 veces más rápido que el de la primera generación. El DGX-2 supone una expansión en el mercado de la inteligencia artificial por parte de Nvidia, así como la consolidación y liderazgo de la compañía en el sector tecnológico. Su precio estimado ronda los 400 mil dólares.